Cuando era niño creía que mi barrio era el mundo, y ahí todos reíamos, compartíamos, jugábamos. No existía nada que nos robara una sonrisa. Ahora sé que mi barrio es parte del mundo, pero ahí pocos ríen y comparten, nadie juega. Pocas son las cosas que nos hacen sonreír. Lo pongo a hacer del mundo en nuestro barrio, para vivir y ser feliz, para jugar y reír. Ven conmigo a compartir este barrio, este mundo, que somos tú y yo, que somos todos. Detente un momento, mira y respira. En el tiempo y en el espacio estamos todos incluidos. Pon tu cuota de energía, suma tus esfuerzos y multiplica el resultado. Descubre la magia e integrar el mundo, de la oportunidad de participar, de ser y continúa tu camino. Cuando estoy con mis amigos, todo es diferente. Nos divertimos, gozamos y reímos. Somos más fuertes y estamos unidos. El placer de compartir es un privilegio de todos los seres humanos. Se logra si vivimos en sociedad. Cada día, mientras espero en mi puerto, pienso, reflexiono. Cada situación, cada aventura que se presenta, es como un barco que te conduce a la vida. Un barco de colores, en el que también viajan otras personas. Cada día, entonces, tengo dos posibilidades. ¿Lo dejo o lo tomo? Yo lo tomo. En un mundo en el que ofrecemos, queremos, deseamos. La sola idea de convivir bajo una única bandera de tolerancia, convivencia y respeto, une nuestro camino. La vida es un viaje. Podemos abordarla solos o en compañía. La gente va y viene. Gente de todas partes. Millones de pasos que van a un destino. Es difícil ser en la ciudad. Si ves la página medio vacía, vas a tener que aprender a mirar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si ves la página medio vacía, igual tenés que aprender a mirar. Si ves la máquina casi perdida, vas a tener que aprenderla a arreglar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar. Mientras alguien quede fuera de este gran juego, que es de todos y para todos. Mientras a una sola persona no se le permita participar, ni mover fichas, ni tirar sus propios dados. Será necesario que actuemos para cambiar las reglas, porque al fin y al cabo, si te incluyo y estamos juntos, ganaremos la partida. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces de color rosa. Así es la vida, acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces negra. Estoy muy harto de que me digan, si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y ni calaveras. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y, y, nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal. Quiero entrar en tu garizo con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio, no puedo apagar. Quiero entrar en tu garizo con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio. Quiero entrar en tu garizo con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería. ¡Un, dos, tres, sí! Si estás triste y te falta la alegría, si quieres olvidar la melancolía, vete conmigo, te voy a enseñar, la canción de la felicidad. ¡Un, dos, tres, sí! Bate tus alas, mueve tus antenas, dame tus patillas. Vuelas de aquí y vuelas de allá, la canción de la felicidad. ¡Un, dos, tres, sí! Si estás triste y te falta la alegría, si quieres olvidar la melancolía, vete conmigo, te voy a enseñar, la canción de la felicidad. ¡Un, dos, tres, sí! Bate tus alas, mueve tus antenas, dame tus patillas.